Dedos de queso con espinaca. En un sartén, agrega aceite. Y saltea las espinacas por 3 minutos. En un recipiente, agrega queso crema, queso mozarella, espinacas, sal y pimienta. Coloca esta mezcla en una charola con papel encerado y extiéndela. Refrigera por 30 minutos. Corta rectángulos de 1 centímetro. Pásalos por la harina, huevo y pan molido. En una olla, agrega aceite. Y fríe los dedos de queso por 2 minutos. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!